¡Hola! Soy Zacarito. Quiero invitarlos a conocer lo que significa la seguridad y salud ocupacional en nuestra empresa. Este es un tema muy importante para todos porque nos enseña a cuidar nuestra integridad. Así que, ¡acompáñame! ¿Qué es seguridad industrial? Es el conjunto de técnicas y procedimiento que tienen por objeto identificar los peligros y evaluar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores y que podrían producir accidentes. Así también, las medidas de prevención para eliminar, minimizar y controlar los riesgos. Higiene industrial. Es el conjunto de procedimientos destinados a controlar los factores ambientales que pueden afectar la salud en el ámbito de trabajo. Accidente laboral. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Accidente in itinere. Es aquel que sufre el trabajador al ir al trabajo o al volver de éste. Hay tres elementos que se requieren en un accidente in itinere. Primero, que ocurra en el camino de ida o vuelta del domicilio al trabajo o viceversa. Segundo, que no haya una desviación de traslado en el trayecto del trabajo a la vivienda o viceversa. Tercero, que se produzca en el horario habitual del traslado del hogar al trabajo o viceversa. Incidente de trabajo. Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas puede ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al ambiente, pérdidas de producción o aumento de las responsabilidades legales. Enfermedad ocupacional. Es el deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una exposición crónica a situaciones adversas. Sean éstas producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que está organizado. Acto inseguro. Es todo acto u omisión que hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. También se prestan al incumplir una práctica o procedimiento. Los actos inseguros ocasionan el 96% de los accidentes. Condición insegura. Cualquier situación de riesgo que se desvíe de los estándares establecidos, capaz de originar o provocar un accidente. Riesgo. Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia o fenómeno pueda potencialmente desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos. Probabilidad y consecuencias son los dos factores cuyo producto determina el riesgo, que se define como el conjunto de daños esperados por unidad de tiempo. La probabilidad y las consecuencias deben necesariamente ser cuantificadas para valorar de una manera objetiva el riesgo. Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Clasificación de los factores de riesgo. Mecánico, físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial. Riesgo mecánico. Es el conjunto de factores que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, tales como atrapamientos y mutilaciones corporales. Riesgo físico. Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos perjudiciales, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos. Riesgo químico. Son todos aquellos elementos y sustancias químicas que al entrar en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones corporales, según el nivel de concentración y el tiempo de exposición. En todos los puestos de trabajo encontramos sustancias químicas, ya sea en productos de uso habitual, como productos de limpieza o fumigación, colas, pinturas, disolventes, tintas, o en forma de humos, vapores, residuos o líquidos residuales, e incluso como componentes o contaminantes de los bienes fabricados. Riesgo biológico. Es la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas, también picaduras de abejas o mordedura de serpiente. Riesgo ergonómico. Son elementos del lugar de trabajo que pueden causar deterioro y lesiones del cuerpo, originadas fundamentalmente por la adopción de posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, por la manipulación manual de cargas excesivas y por la aplicación de fuerza. Riesgo psicosocial. Son las condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización de trabajo, con el contenido del puesto, con la realización de la tarea o incluso con el entorno, que tienen la capacidad de afectar al desarrollo del trabajo y a la salud de las personas. Equipos de protección personal. Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones y riesgos. Los equipos de protección personal, EPP, constituyen uno de los conceptos más importantes en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados por otros medios. Uso adecuado de los EPP. Campo. Todas las visitas deberán contar con chaleco reflectivo, gafas. Los empleados deberán contar con zapatos de seguridad para ciertas actividades, mascarilla, canilleras, gafas, guantes. Fábrica. Todas las visitas deberán contar con casco, zapatos de seguridad, chaleco reflectivo, mascarillas, gafas, tapones, orejeras para ciertas actividades de los empleados de fábrica, casco, mascarilla, guantes, bodega. Todas las visitas deberán contar con chaleco reflectivo, calzado de seguridad. Los empleados deberán contar para ciertas actividades, guantes, gafas, mascarilla, envasado. Todas las visitas deberán contar con mandil, fundas de calzado, cofia. Los empleados deberán contar con mascarilla, mandil, cofia. Talleres, equipos, agrícolas. Todas las visitas deberán contar con chaleco reflectivo, zapatos de seguridad, gafas. Los empleados deberán contar para ciertas actividades con gafas, zapatos de seguridad, guantes, mascarilla. Prohibiciones de los trabajadores. Ingresar bajo los efectos del alcohol y o bajo la acción de sustancias estupefacientes. De acuerdo al artículo 46 y literal C del Código de Trabajo, es prohibido al trabajador presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes por los actos inseguros que tales estados generan con peligro potencial de provocar graves accidentes de trabajo. Fumar o prender fuego en las instalaciones de la empresa o canteros. Manipular sin autorización equipos o maquinarias en las instalaciones. Efectuar trabajo sin el debido entrenamiento previo a la labor que van a realizar y sin el permiso correspondiente para la tarea. Que el trabajador escupa en el piso y arroje basura fuera de su recipiente. Que el personal circule por las vías carrozables de la planta. Carriles exclusivos para vehículos. Distraer la atención en sus labores con juegos, riñas, discusiones que puedan ocasionar accidentes. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc. sin conocimiento técnico o sin previa autorización superior. Modificar o dejar inoperantes los mecanismos de protección de las maquinarias o instalaciones. Así como también bloquear los sistemas de emergencia. Ningún trabajador podrá ocupar un puesto de trabajo o ejecutar una labor diferente a sus funciones cotidianas sin autorización previa de su jefe inmediato. Bajo ningún concepto, un operador hará funcionar una máquina en condiciones inseguras o insalubres, aunque sea provisionalmente. Es muy importante seguir las recomendaciones de seguridad dentro de nuestra planta. Para el bienestar de nuestra empresa, de usted y de su familia. Los invitamos a colaborar y ayudarnos a cumplir estas disposiciones. Gracias. 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 Gracias.